Hola, ¿se me escucha bien? Sí. Muy buenas tardes a todo el mundo, muchas gracias por venir. Para empezar, nos gustaría pediros a todos un minuto de silencio, por favor, por todas las víctimas palestinas. Gracias por ver el video. Muchas gracias a todos. Para empezar, en el acto de hoy, os presentaremos a la voz del pueblo palestino. Con vosotros hablará Salma. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por vuestra asistencia. Esto demuestra que todavía hay humanidad en el mundo. Varias manifestaciones están convocadas por todo el país y por varios países del mundo. Así que seguiremos hasta el final. Empiezo. El 7 de octubre no es la fecha de la que tendríamos que estar hablando. La pregunta más importante tampoco debería ser, ¿condenas los ataques de Hamas? En realidad, todo empezó en 1948. Entonces nadie preguntó, ¿condenas los ataques terroristas de Israel? Israel lleva más de medio siglo de invasión y violando los derechos humanos. Lo que estamos presenciando actualmente es una continuación de la ANACBA de 1948, obligando a más de un millón y medio de palestinos a desplazarse. Forzosamente, claro. Pero hay una diferencia. La ANACBA del 2023 está siendo grabada. Todo el mundo está mirando. Muchas personas preguntan, ¿por qué los países árabes no acogen a los palestinos? Si alguien ocupa tu vivienda a la fuerza, ¿te irías a vivir con el vecino como solución? ¿Es normal que los palestinos tengan que vivir en campos de refugiados en su propio país? Cada 10 minutos un palestino es asesinado en Gaza por el régimen israelí sionista colonial. Gaza se ha convertido en un cementerio de niños. Cerca de 12.000 palestinos han sido asesinados. Más del 12 por 91% son civiles. Israel está bombardeando hospitales, ambulancias, colegios, campos de refugiados, iglesias, mezclitas, panaderías, médicos, periodistas e incluso el único paso fronterizo con Egipto. Continúa. Israel ha cortado el suministro de electricidad, combustible, oxígeno y alimentos. Israel está bombardeando pozos y camiones de ayuda humanitaria con agua. Los palestinos también se están muriendo de hambre y de sed. Israel no se está defendiendo del terrorismo. Lo que está haciendo es terrorismo. Jamás es la excusa perfecta para hacer una limpieza étnica de Palestina. El pueblo palestino tiene derecho a defenderse, pero ni siquiera dispone de tanques, aviones, helicópteros o armamento pesado. Los palestinos no tienen ejército, mientras que el ejército de Israel es uno de los más potentes del mundo. Los medios de comunicación siguen hablando de guerra cuando se trata de un genocidio. Una guerra es entre dos bandos y este no es el caso. ¿Dónde están los líderes mundiales condenando esta masacre? Cuando Ucrania fue invadida se aplicaron sanciones económicas y se suspendieron las relaciones diplomáticas con Rusia. En cambio Israel se victimiza y no deja de recibir apoyo por parte de Estados Unidos y la Unión Europea sigue siendo cómplice de la misma manera que el gobierno español que sigue manteniendo una posición neutral, condenando solo con palabras, pero siguiendo con las ayudas militares y negocios con el Estado de Israel y olvidándose de los miles de palestinos, incluyendo niños, que Israel tiene y tortura en sus cárceles. ¿Os dais cuenta de la hipocresía y la doble moral? ¿A qué espera la Unión Europea para romper relaciones con Israel? Israel debe ser condenada, sancionada y juzgada por sus crímenes de guerra y atrocidades contra el pueblo palestino. Varias personas alrededor del mundo han perdido sus puestos de trabajo por sus publicaciones en redes sociales, posicionándose a favor de los derechos palestinos. Incluso han sido acusados de incitar al terrorismo. ¿Dónde queda la libertad de expresión? No pueden silenciarnos a todos. No podemos callar ni ser cómplices. Nuestras publicaciones importan. Tenemos que seguir desafiando las mentiras de los medios de comunicación. Tenemos que bolcotear todas las marcas y productos de Israel. Vamos a continuar difundiendo la verdad y seguiremos manifestándonos las veces que haga falta. Para terminar, exigimos al Gobierno Central de España, los gobiernos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, aplicar los siguientes puntos. La expulsión de la embajadora israelí en España y ruptura de las relaciones diplomáticas y militares con Israel. Dos. Calificación de Israel como un Estado terrorista. Tres. Anular toda participación militar española, incluyendo la fragata en el este del Mediterráneo, y negar el espacio aéreo, marítimo y terrestre a las tropas que presten ayuda militar a Israel. Cuatro. Acoger a todos los refugiados palestinos que lo requieran y no puedan retornar a sus casas. Cinco. Procesar judicialmente a todos los mercenarios que estén colaborando con el ejército israelí. Seis. Reconocer oficialmente al Estado palestino con capital en Jerusalén. Siete. El derecho al retorno de los palestinos exiliados. Palestina será libre desde el río hasta el mar. ¡Viva Palestina! 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 ¿Podéis tirar algo más, por favor? Vale, muchas gracias. Me gustaría pedir, por favor, a aquellas personas que les sea posible si podrían sentarse en el suelo para facilitarnos el acto que vamos a realizar ahora. Gracias. Muchas gracias. 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 ¡Aplausos! Por favor, si podemos ir algo más hacia atrás. Muchas gracias. Si podéis, las personas que lleváis los debe ir dejándolos aquí en los zapatos. Gracias. Para que todas las personas de atrás puedan ver. Sentados, porque hay gente de atrás. Está sentada, por favor. Sentados todos. Por favor, sentad. Hay gente de atrás que necesita ver. Me presenta, cariño, los niños y los adultos en Gatán. Y han matado a muchos niños. Y han matado a muchos niños. Y han matado a muchos niños. ¡Li-en! No, 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 no. ¿De esta? Sí. ¡Li-en! Están aquí. Están aquí. Están aquí. Están aquí. Están aquí. Están aquí. Ahora con vosotros hablará Saussan y os contará la historia de un niño palestino, uno de los muchos que están sufriendo en esta guerra. Hola, os contaré la historia de un niño palestino llamado Yusuf. Era un niño que vivía sin tener nada que comer. Entonces un día su madre salió. Acudió a sus vecinos en busca de comida. El padre de Yusuf era médico. Trabajaba en un hospital. Mientras que el niño estaba solo en casa y su madre en busca de comida, los sionistas bombardearon su casa. La madre al volver no encontró ni rastro de la casa y ni rastro de su hijo. Fue corriendo al hospital donde trabajaba su marido, buscando a su hijo si estaba vivo. Entonces su marido en el pasillo del hospital y empezaron a buscar rápidamente a su hijo. Mientras lo buscaban, gritaba preguntando si a la gente del hospital habían visto a un niño con rizos y guapo. Describiendo a su hijo. Al final encontraron al niño Yusuf, pero sin vida. Y esta es una de las miles de historias de niños palestinos que sufren esto cada minuto. Gracias. 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 Con vosotros, el doctor Hussam. Buenas noches a todo el mundo. En honor o en memoria de los pequeños fallecidos de Gaza, nos gustaría recitar el Fatsa juntamente con todos vosotros. Empezamos. BISMILLAH ARRAHMAN ARRAHEIM BISMILLAH ARRAHMAAN ARRAHEIM ARRAHMAN ARRAHEIM MALICH YAUBIT IYAH IYAKA NA'BUDU WA IYAKA NASTAġEEN INDILA SILATAL MUSTADIM SILATAL LAZINA ANAMTAL ALEYHIM GAYDI ALMAKUUB ALIHIM WALA TALLEYHIM AMEEN A todos aquellos niños que les gustaría acercarse a encender una vela por los niños palestinos que están sufriendo, pueden acercarse a hacerlo. ¡Mamá! 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 ¡Con cuidado, por favor, niños! ¡Mamá! 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 Hola a todos, ¿se oye? Les habla un médico palestino de la Franja de Gaza que tiene toda su familia bajo los bombardeos sobreviviendo los ataques, los crímenes de guerra del Estado israelita Estado terrorista Quería hablar solamente para hacer el mensaje de los médicos palestinos llegar a todo el mundo Hace una semana, 100 médicos israelíes han firmado una carta al ejército israelí para autorizarle a bombardear los hospitales palestinos 100 médicos israelíes han traicionado la carrera han traicionado el juramento de la carrera de la humanidad La situación en los hospitales hoy en día es catastrófica Casi el 80% de los hospitales han salido de servicio Colapso total en todos los hospitales que atendían a los heridos Ayer en el norte de Gaza Eran obligados a abandonar los pocos hospitales que estaban en servicio Hemos visto imágenes de pacientes recién operados saliendo a correr del hospital para sobrevivir los ataques Nunca en la historia hemos visto un Estado ataca hospitales Los hospitales son un lugar sagrado Es Estado seonista israelí es terrorista Ataca civiles desde el primer día de la guerra Desde el primer día del genocidio 98% son civiles los muertos Más de 5.000 niños muertos ¿En qué historia eso lo hemos visto? ¿Hasta qué punto vamos a permitir a Israel que siga cometiendo masacres contra el pueblo palestino? ¿Hasta qué punto vamos a seguir perteneciendo al Estado de la filia? ¿Hasta qué número de muertos vamos a llegar para actuar de una forma real y correcta y hacer acciones en vez de palabras y discursos? Hay que ponerle fin al Estado de la filia israelí Hay que ponerle fin a la ocupación palestina La tierra palestina fue ocupada en 1948 Y siguen ocupándola hasta hoy Hasta 2023 El siglo moderno de la democracia El siglo de los derechos humanos El siglo de la libertad y la democracia Según lo que abogan ellos Esos países que abogan por la democracia Son los que nos matan día a día Esos países que llaman por la libertad Son los que ocupan en nuestra tierra día a día Vienen colonos de muchos países de ese mundo A ocupar tierras palestinas A robarles sus casas Y a entregarles a personas extranjeras Como digo, extranjeras 90% de la población israelí es extranjera No tienen población Compran la gente para ir a vivir ahí Esta es una ocupación Y hay que llamar las cosas por su nombre No es una guerra No se trata del ataque del 7 de octubre No se trata de luchar contra grupos militantes Se trata de exterminar el pueblo palestino Se trata de una limpieza étnica Se trata de ocupación de lo que queda De los pocos terrenos palestinos Más de 36 días de guerra De genocidio continuo Más de 12.000 muertos Los que han encontrado esos cadáveres Más de 3.000 bajo los escombros ¿En qué historia eso lo hemos visto? Ni bomberos, ni Cruz Roja Ni ninguna organización mundial Ha podido ir a rescatarlos Hemos visto como se han Activado todos los bomberos Y las organizaciones para rescatar En todas partes del mundo Menos en Gaza Quedan en silencio Y no hacen nada Están mirando nuestra muerte día a día Día a día aumentan el número de muertos Y lo permiten Israel hace esto porque se le permite Porque no hay ley Porque no hay justicia Esa lucha del pueblo palestino Es la lucha de todos nosotros Es la lucha entre la ley y la fuerza La lucha entre la justicia y la fuerza No es una lucha contra o entre dos ejércitos Es una lucha entre la ley, la justicia Contra el poder El poder que lo tienen algunos países Que gobiernan este mundo Y que ocupan las riquezas de ese mundo Y siguen cometiendo masacres Aquí en Palestina, en África Y en muchos países del mundo Y nosotros no podemos hacer nada Porque somos débiles Somos en defensa Somos sin poder Termino mis palabras Diciendo Que miles de médicos palestinos Siguen trabajando En condiciones infrahumanas Sin condiciones casi Sin medicamentos Hemos visto Hemos visto Muchos médicos operando Sin anestesia Hemos visto En un salón de quirófano Más de 10 operaciones a la vez Hemos visto Mucha Hemos visto Lo que significa la palabra Catástrofe Con todo el sentido de la palabra En hospitales En casas En mezquitas En iglesias Fueron atacadas Muchos médicos Han perdido la vida Intentando salvar otras vidas Fueron atacados Porque son los objetivos De este estado Seonista israelí Somos todos objetivos De este estado Quieren matarnos Exterminarnos Y matar todo Aquel que diga Por Palestina Una palabra Y quien lucha por la libertad No es terrorista Quien lucha por la libertad De su rebelde Seguiremos Abastando por la libertad 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 En primer lugar, no dejar de hablar de Palestina, no dejar de alzar las voces, porque Palestina y todo el pueblo de Gaza les necesita. Mientras que estamos aquí ahora, hay miles que están muriendo, miles que están bajo escombros. Mientras que estamos aquí ahora, hay miles y miles sin agua, con sed y hambre por el bloqueo total a la franja de Gaza. Os pido también hablar alto y boicotear a todos, todas aquellas marcas comerciales que financian el Estado genocida israelí. MacDonalds ha ofrecido comida gratuita a todo el ejército israelí para poder seguir masacrando al pueblo de Palestina. ¿Vamos a seguir comiendo de MacDonalds? ¡No! ¿Vamos a comer de MacDonalds? ¡No! Mercadona y Carrefour, lo mismo. ¿Vamos a seguir comprarte a ellos? ¡No! ¿Vamos a seguir comprando a ellos? ¡No! Willi, estás loco, déjalo. Lidl y Carrefour, perdón. No compraremos de sus mercancías. Son cómplices patrocinadores de este genocidio. Los pido también, como no hay medios de comunicación que digan o que hagan por su trabajo, los pido que seamos todos en la voz del pueblo palestino. Que seamos todos en la voz del pueblo palestino. Esos medios de manipulación y de desinformación hay que ponerles fin. Se tiene que hablar de lo que está pasando y de la realidad. 2.500 periodistas extranjeros han ido a Israel. ¿Alguno ha ido a Gaza? Ninguno. Ningún periodista extranjero ha podido entrar a Gaza. ¿De quién? ¿Quién ha visto eso? ¿En qué país lo hemos visto? Están cortando la verdad. Están intentando esconder la realidad. Pero no lo lograrán. Mientras que haya personas libres, no lograrán. No lograrán callarnos y no lograrán tapar la verdad. ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! 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 Amics i companys i simpatitzants del pueblo palestino, Os voy a leer un mensaje de un metge palestino. Lo llegeixo, está escrito en castellano, lo llegeixo en castellano. Médico palestino graduado en Cuba envía este mensaje desde Gaza. Soy el doctor Fayer Asel, graduado del proyecto ELAM, Cuba 2020. Actualmente trabajo en el Hospital Clínico Quirúrgico Al-Auda, Franja de Gaza. Desde mi trinchera como médico, aquí en el hospital, hoy. En esta madrugada envío mediante este mensaje mi testimonio a todo el mundo, en especial a mis compañeros. Hoy lo que está pasando en la Franja de Gaza es una limpieza étnica en todo el sentido de la palabra. Es un genocidio al pueblo palestino. Después de muchos días de bombardeos continuos de día y noche, las cifras de caídos de mártires van en ascenso. Hay también muchos civiles. Están siendo asesinados a diario en la Franja de Gaza. El ejército de ocupación israelí amenazó con bombardear a nuestro hospital cuatro veces. Y no nos extraña después de las masacres que ha cometido este régimen criminal. Pero nosotros decidimos desafiar a este régimen y permanecer en nuestro puesto de trabajo, brindando servicio a los heridos y salvando vidas. Necesitamos su apoyo para seguir luchando y permanecer firmes en nuestra tierra. Necesitamos insumos y brigadas médicas para fortalecer nuestra resiliencia. Hasta el momento no hemos recibido nada. Nosotros permanecemos firmes en nuestra tierra. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! ¡Viva! ¡Viva! Morir por la patria es vivir. ¡Viva! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! ¡Palestina vencerá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Frimi-fri palestal! ¡Gaza! ¡Gaza! ¡No está sola! ¡Estacionista! ¡Está terrorista! ¡Estación y onista! ¡Estación y onista! ¡Frit, frit, para el estén! ¡Frit, frit, para el estén! Para finalizar, queremos dar las gracias a todos ustedes por vuestra presencia. Muchas gracias por acudir a esta velada, en homenaje y honor a todas las víctimas de fenocidio en Palestina. Todos vosotros estáis demostrando que todavía queda humanidad en el mundo. Muchas gracias. Desde el río hasta el mar, Palestina les vencerá. ¡Palestina libre! ¡Y mi madre! ¡Muchas gracias!